Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va? Hoy Solari, hoy solos, nuestra Edu, que está engripado, le mandamos un saludo, acompañado por Akira, pero tenemos un invitado especial, un invitado de la Peña de Mar del Plata, Marianito, Mariano de Mar del Plata, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo va, Mariano? Buenas tardes. ¿Estás muteado? Ahí estamos. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Bien, bien, bien. ¿Qué tal? Buenas tardes, gracias por invitarme, Patito. Contento de estar acá, con el gemero, con las gemeras. Gracias a vos por estar. Un jueves más, un jueves más que acá, aguantando a ciego el programa yo. Está todo el día mordiéndome la mano, pero bueno, lo hacemos con mucho amor. No, 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 está acomodado, se tuvo que organizar toda la familia para que yo pueda estar acá, así que... Sí. Bueno, como decíamos recién, tenemos a Edu que está engripado, a Edu que está engripado, a Yuli que está estudiando, así que bueno, Marianito nos va a hacer el aguante hoy. Tenemos para conocer un par de historias de gemeros, tenemos unos videos de recuerdo, y después charlar un poquito con la gente del chat. Es básicamente así el programa, Marianito. Buenísimo, buenísimo. Lo que te decía antes, lo que te decía en la previa, me cuesta mucho, te tengo, está la cámara acá, y a vos, 10 centímetros para allá. Entonces, por ahí van a decirte, está loco, mirá para un lado, para el otro, pero me pasa de eso, me pasa de eso. Esto es improvisado, no es como lo tuyo, que es todo algo profesional, esto es improvisado. Mirá qué profesional, la estoy teniendo para que me muerde la mano, y así estoy todo el programa. No, yo llevo a entrar la mía. Yo tengo a Sofía, que es una perra que está loca, pobre. Bueno, espera, espera. Y si la llego a entrar, tenemos que suspender el programa. Ahora, una pregunta. Las dos princesas, ¿qué dijeron que ibas a estar en el programa? ¿Están contentas? Sí, están contentas. Están viendo en vivo, les mando saludos, aquí están abajo mío, les mando un saludo. Están en el comedor viendo, así que les mando un beso. Y a Vero también, que está en la estrella ahí bancando, la familia bancando. Buenísimo, buenísimo. Antes que nada, antes que nada voy a cumplir con un pedido. Voy a agregar acá la transmisión. Va a estar la presentación del libro de Néstor Vicente en la Feria del Libro, la Belle Époque. Supongo que se pronuncia así, perdón si pronuncio mal. Perdón, la Belle Époque. Ahí está, mirá. Tuve francés en el secundario. Por eso te traje, por eso te traje. Va a ser el día 10 del 5, 10 de mayo, acá dice, 19 horas, a la Julio Cortázar, Pabellón Amarillo. Se van a sortear libros, como dice en el flyer. Y en la oficina socio del club hay entradas en la quemita y del estadio también para la Feria del Libro. Así que es una linda oportunidad para ir y participar y recorrer un poquito la Feria del Libro. Ya que los costos por ahí no alcanzan para pagar la entrada, bueno, hay unas entraditas ahí para retirar el que quiera. Y bueno, y va a estar la presentación del libro de Néstor Vicente, van a estar las autoridades, va a haber una linda charlita. Y bueno, va a estar Piola. Y va a estar Néstor Vicente, que siempre es bueno pasar un rato cerca de Néstor Vicente. Es enriquecedor escucharlo, verlo. No solamente una persona que vinculada al mundo huracán, sabemos que es uno de los pocos presidentes del club que puede caminar por el estadio. Pero es que todo el mundo lo respeta más allá de lo que pienso. No, sino a nivel nacional, un personaje respetado a nivel nacional. Así que está bueno acompañar siempre a Néstor. Bueno, voy a contar un adelanto. Estoy haciendo un video, dándolo medio como documental, ¿no? Sería muy avaro de mi parte decirlo, pero bueno. Sobre el falso chino, sobre el origen del falso chino, sobre el impacto cultural que causa el falso chino en la idiosincrasia que me era. Y me puse a buscar audios de Néstor Vicente para matizar el video. Y el otro día me di cuenta que me pasé dos horas escuchando a Néstor Vicente sin darme cuenta que tenía que seguir haciendo el video. Solamente escuchándolo hablar de huracán. Hablar, describir a huracán. Describir el barrio. Describir el ser quemero, digamos. Es un relator de la cultura de huracán. No, 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 increíble. Yo, bueno, no tengo el agrado de haber charlado en persona con él, aunque en algún momento me gustaría hacerlo. Y, es más, lo quería hacer para que salga relatando algo sobre el video este. Pero, bueno, usando audios de archivo por ahora me estoy arreglando. Y, bueno, algún día lo cruzaré y charlaré. No, pero si lo convocás, vamos a ver, ¿eh? Yo, la verdad, tuve la suerte de acá, fuiste, gracias a la peña, a formar parte de la peña. La verdad que hoy yo estoy acá con vos, gracias a que alguna vez formé parte de la peña. Así que, la peña acá de Mar del Plata, que mando un saludo a todos los peñeros, a todas las peñeras. Y he tenido la suerte de tener charlas, por ejemplo, con él, compartir mesas con él, con, no sé, con Menotti, con, no sé, con Logo Housman, un montón de gente. Y que... Dale, dale. Y hablar con él es eso que vos decís, es dos horas, como vos te pasás ahí escuchando audios, viendo videos, lo tenés hablado y no, viste, es escuchar y aprender y disfrutar. Y, aparte, esa riqueza que tiene para hablar, viste, el lenguaje, el idioma lo usa de una manera que te lleva, es un viaje en el tiempo por la cultura de Huracán, la historia de Huracán, que la verdad que sí que es súper recomendable. Ahora que nombrás a Housman. Estaba hablando con un par de compañeros de trabajo, que tienen un par de añitos más que yo, y me nombraban al delantero georgiano del Napoli, que salió campeón del Napoli, después de 33 años, y me nombraron al delantero georgiano, que el nombre no lo voy a decir porque es un trabalengua imposible de deletrear. Decílo, dale. ¿Cómo se llama? Java, le dicen Javsa, Javsa, no sé. Bueno, que lo encuentran muy similar a Housman. ¿Ah, sí? Que juegan muy similar a Housman, y me pasaron, incluso, me pasaron un compilado, que después voy a ver si lo puedo editar para el programa, para que no salte el copyright. Y bueno, y que la gente más grande, yo lo vi a Housman, pero era muy chico, y la verdad que no tengo un recuerdo tan actual de él, como para decir si es parecido o no. Pero por lo que se ve, como juega, lo que pasa es que te engancha para adentro, patea todo, pero como juega pegado a la línea y la lleva, y parece que va por una guía, por una guía, por la línea, la pelota. No, no, por lo menos en ese sentido es muy parecido a Housman. Y ya me lo marcaron varios, entonces, después quería ponerlo en próximas emisiones, a ver que si hay que meros mayores, que me digan, sí, tenés razón o estás borracho. Sí, viste que al loco hay que parecerse al loco, ¿eh? Yo también, yo no, porque yo tengo más o menos idea que vos, no recuerdo, no tengo recuerdo de haberlo visto jugar en vivo, digamos, así. Pero, bueno, hemos visto videos y hemos escuchado relatos de lo que da Housman, no solo de hincha de Huracán, sino de hincha del sur en general, así que, ojalá, ojalá que haya más jugadores como él. Viste que dicen que no hay más, Wines, que no hay más jugadores así, ojalá que sea Giorgiano, que sea donde sea, ojalá. Me voy a fijar, me voy a fijar. Bienvenido, Sia. Bueno, vamos a saludar a... Es una gran historia que tengo con Housman, pero bueno, no viene al caso. No, 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 contale, 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 contale. No, no, tuve la suerte de, tuve la suerte de, de ser así como el... Lo recibí, cuando vino la cena acá, una vez vino, acá hicimos la peña, hizo varias cenas, ¿no es cierto? Y siempre venían jugadores, jugadores, muchos campeones del 73. Y hubo dos muy, muy importantes, una, la primera, que fue en el año 2005, que es cuando yo me acerco a la peña, que es un homenaje que se le hizo a los campeones del 73. Que no, ellos mismos nos decían que no se le había hecho nunca un homenaje así. Y solo faltó Basile, porque... Solo faltó Basile porque justo había agarrado boca. Ahí de esa semana. Había confirmado y justo esa semana había agarrado boca. Y... Y no pudo venir. Y después el otro que faltó en ese momento, porque estaba de viaje, fue Menotti, que vino después. Gente que está escuchando ha venido a cena, sabe de lo que era en esa cena. Y otra vez hicimos una super fiesta, así un quemero palusa, una cosa de locos, que hubo varios invitados de varias, de todas las épocas. Esa que se va a acordar también, fue una fiesta que, no sé, vinieron como 300 personas, no sé, porque era una locura. Y, bueno, él estaba Mohamed, estaba El Negro Herrero, estaba Brindisi, y así un montón, ¿viste? Y uno era el loco Houseman. Y a mí me tocó ir a buscarlo al hotel el día, porque nosotros, claro, a la noche, la fiesta, con todo, y al mediodía, nos llevábamos a la peña, hacíamos la picada, ¿viste? Y como decir, bueno, nosotros lo venimos laburando hace 3, 4 meses, traemos toda esta gente acá, todo, es el gustito que te da. Y, bueno, tenía que hacer eso. Lo fui a buscar al hotel, no bajaba, no bajaba, no bajaba, estuve esperándolo como media hora para que baje. Lo llevé, vamos a la peña, ¿y a qué vamos? No quiero irme. Y me decía, no, no quiero irme. ¿Tenés pucho? Me decía. Y, bueno, ya iba en el, íbamos en el taxi, miraba, ¿viste? Por el espejito, miraba por el espejito y me miraba a mí. Y agarra y me dice, disculpe, ¿es Houseman? Y medio que me miraba como que no, le digo, sí, sí, es René Houseman, ¿qué le iba a decir, viste? Y, bueno, después fuimos con la picada, ta, 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 de vuelta a llevarlo al hotel. Después lo tuve que ir a buscar a la noche, después lo llevé a la fiesta, y en la fiesta lo tenía que, en la fiesta lo tenía que, pará que se me apagó acá la tele, como que un descanso, ahí está. Y, lo tenía que seguir por toda la fiesta porque era un personaje particular el loco Fox, ¿no? Viste. Te quería acabar, ¿no? Te quería ir, te quería ir. En una lo miro, el salón era gigante, lo miro y lo veo que sale por el pasillo, y se me va, se me va. Y, y lo enganché, loco, loco, ¿dónde va? Le digo, René, y me dice, no, no, quiero un pucho, quiero un pucho. Bueno, así que nos sentamos ahí, yo en esa época fumaba, fumaba un puchito, así que me, me senté ahí con él en el cordón de la vereda. San Juan, casi falucho, la casa del folclore, la puerta, no me olvido nunca más, cordón de la vereda, pucho, y Pepsi, con, porque tomaba Pepsi, con el loco Fox, ¿no? Así que hiciste eso. Te pedía cinco pesos. Un grande loco, la verdad. Así que, esperá, tenés un logro, haber marcado toda la noche a Hozeman y que no se te escape. Casi, casi, se me veo. Se quería ir al hotel. No, me quiero ir. Me decía, no, pero la gente te vino a ver a vos, René. Le digo, no, pero quién es, viste, muy particular, muy particular, muy particular. Buenísimo, buenísimo. Escuchame, vamos a saludar a la gente que está ahí en el chat, a ver qué nos dice. Yo no voy a ir al chat porque no me animo a tener dos cosas juntas. ¿Qué nos dicen? Migue Torre, el Tigre. Buenas tardes, Juli, Edu, Pato. Acá, como siempre, esperando el programa del hincha, que tengan un excelente programa. Como siempre, abrazo, quemero, y vamos con los likes. Miguel Torre es el pelado del falso chino, el que... Sí, 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 del bombo, lo vi, lo vi el otro día, todo, sí, sí. Un fenómeno. Gustavo Zanielo, hola, gente linda de Quemedos, atento a sus comentarios y párrafo aparte al DT, aburriste de a vos, ve andate. No, 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 por favor. Vos lo que quieras agregar, agrega, no, no hay problema. Acá no. Estoy reaccionando a los comentarios. Dale, dale, vos sos como la de la televisión pública, viste que habla, viste ahí abajo. Martino Lechea. Le está en el comentario así random y tiene que ver. ¿Qué onda? Martino Lechea, vamos Quemedos, que tengan un muy buen programa, dice. Muchas gracias, Martinsito. Santi Saso, un amigo. Buenas tardes, amigos, qué alegría verlos hoy. Aguante, gracias, Santi. Un abrazo, un abrazo a la familia. Seba Yanni, vamos los pibes, vamos la quema. Abrazo de gol, qué grande, Seba. Marcelo Bolso Quemero, buen programa. Abrazo desde Uruguay. Marcelo, que hoy va a ser, no, 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 hoy vamos a conocer la historia de Marcelo. Wow, bien. Incha nacional y un quemero evangelizado. Sí, claro. Mirá, ¿qué es esto? Para lo que dicen, estoy como vos con Hozeman, que no se me despega, ¿viste? Cristian Fernando García, cuchillo cometrado. No, señor. ¿Por qué? Esperá, esperá. Es temprano. ¿Eh? Es temprano, para estos comentarios son de GOM, son estos comentarios, y sí, pero no se apaita ni el bar. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Amarilla, amarilla, porque entró mal, entró mal. Amarilla, porque recién empieza. Sí, sí, porque soy bueno. Satu, buenas tardes a toda la banda de quemeros, que eran de Satu. Cambió, antes era Gustavo, pero Akira, por favor, te vas a lastimar. ¿Será Satu? Porque no, que está acá un avatar de Tigre, parece. No, Tigre y uno Duracán, no sé con quién está trabando ahí, no sé. Ah, no, alguien. Es Fattori. Fattori. No, porque antes se llamaba Gustavo González Sattu, ahora es Sattu solo, no sé, por ahí se lo cambiaron. Cristian Fernando García, ¿qué fumaba este muchacho? No sé si se refiere a vos. Cuando me fumaba pucho, ¿no? Fumaba pucho, así, cigarrillo, eso. hace mal. Entonces, me fumaba un pucho con Houseman, por eso. Eso fumaba. Dejalo al perro haciendo el programa, me dicen acá. Engripado mal, pero acá estamos. Bueno, yo tuve la semana pasada que nos pegamos el faltazo. Pobre Edu sigue. Exacto, hizo una, renovó la imagen. Estuvimos la semana pasada, por eso no salió el programa. Y bueno, el pobre Edu todavía sigue, sigue jorobado. ¿Es garro ese perro? No, 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 es nena. Charlie Medina, hola a todos, vamos huracán, dice Charlie, bienvenido. Akira Cucha, dice Santizazo. Miguel Torre, abrazo grande para mañana, para Mariano, bienvenido quemero, dice Miguel Torre. Cuchirlo, agradecerle el perro que te da bola. Cuchirlo, dice Lepore, que le pases vos la dirección de tu casa que te va a ir a buscar por decirle tibio ayer. ¿Te pasó algo con Lepore? ¿Eh? ¿Te pasó algo con Lepore? No sé, me la perdí. no, no, porque ayer en el programa de Fernando Rodríguez en un globo de todas partes tuvo una entrevista a Garzón. Y pasa como te ha pasado a vos también, que está la queja del público que preguntarle esto, que preguntarle al otro, que estás comprado, que sos tibio, que sos amigo, que viste, siempre va a haber alguno que no le gusta lo que preguntás o no está de acuerdo con algo y todos lo atacaban a Fernando y está Valé por ahí, yo lo jorobé, le dije vos también, gritá tibio, ¿viste? Para jorobarlo a Ale, porque es un grosso. Sí, a veces el hincha tiene que ver, el que está escuchando, tiene que ver por alguien que está hablando con esa persona, lo que tiene que hacer, se tiene que correr del rol del hincha y se pone en el rol intermediario en que el que quiere escuchar porque los que están ahí no están para escuchar al, salvo que sea Vicente hablando, o Víctor Hugo Morales, están escuchando al que vos invitás, no a vos, por ejemplo, en el caso mío, por ejemplo. No, pero aparte, si yo te invito a vos, obviamente, si yo te invito es para preguntarte todo lo que la gente quiere saber, pero si yo te voy con los tapones de punta, una, dos, tres, vos sabés lo que haces, haces clic y desapareces. ¿Qué es lo que te pasó a vos con...? Si yo tengo algo para decirle, se lo tengo que decir yo, fuera del ámbito, de la pantalla, o de la radio, lo que sea, que sos ahí, mal que mal, yo soy hincha, no soy nada, yo estoy de cocina y trabajo en una mutual, no soy periodista, ¿entendés? Entonces, soy un hincha que se pone en ese lugar. Y vos le preguntás, si yo le preguntara como hincha, no le pregunto nada, ¿sabés lo que me dice? Pero ¿qué le va a preguntar? Lo puteo, ¿no? Es como cuando me crucé, me he cruzado con Baviton a Cámara de Plata por la calle y no le pregunté nada, nada, lo puteé, ¿qué le voy a decir? ¿Viste? A gente le dice, si yo tengo que opinar sobre Nodoro, opino que no tiene que meterse ahora en la actualidad de Huracán, por decirlo de alguna manera, ¿viste? Y tengo mi opinión personal. Pero en ese momento, vos, los hinchas, a mí muchos recriminaron que yo le había preguntado, pues, no lo había peleado a Nodoro. Y yo no lo voy a pelear porque Nodoro me corta, me amenazó con cortar hablándole bien. Pero bueno, pasa eso, a veces, ¿viste? Es difícil. No podés conformar a todo el mundo, pero, bueno, dentro de ese lío yo lo jorobaba a Lepore porque, como para distender un poco, porque estaban todos muy calientes. Claro, y bueno, ¿viste? Pero para que vean que es para todos lados que pasa lo mismo, a mí me pasó haciendo una nota a Nadur y a él le pasó haciendo una nota a Garzón. Claro, no, no, y dentro del mismo, dentro del mismo canal, dentro del mismo canal, porque te dicen, no, lo del canal que están comprado dentro del mismo canal, porque vos estás en Huracán en La Feliz, que están los martes. En este canal salió, yo salí hablando con Nadur una hora, una hora, una hora y media criticando la actual diligencia, todo en este canal, así que, eso, todas las voces en la Huracán. Bueno, ahora seguimos con los mensajes porque con la charlita nos fuimos al diablo. Vamos a conocer la historia de Marcelo, que es un uruguayo que se hizo quemero este año, me contó, yo lo veo siempre en los chat y veo que hice bolso quemero y bueno, por ahí es un argentino que se fue a vivir a Uruguay, se hizo de nacional o un uruguayo que tiene familiares acá en Parque Patricio, pero no, es un caso muy particular, así que bueno, vamos a verlo y que nos cuente él mismo su historia. Hola, ¿qué tal? ¿cómo andan? Un saludo grande a todo el mundo de Huracán. Mi nombre es Marcelo, soy de Montevideo, Uruguay, y bueno, me van a ver en los chat ahí como Marcelo Bolso Quemero, este, acá hincha de nacional, obviamente, este, y ahí bueno, hincha de Huracán, este, ahora a partir de este año porque soy un nuevo hincha, a pesar de mis 44 años, este, empecé a seguir Huracán este año, yo no seguía el fútbol argentino y bueno, cada día me fui haciendo más hincha, la verdad. Este, es un caso atípico, es que van a ver el mío, no es fuera de lo común, primero por el hecho de no vivir en Argentina, este, fui una vez hace cinco años a, a Buenos Aires a pasear, pero yo no seguía el fútbol argentino, este, entonces una de las cosas pendientes, por ejemplo, es conocer el, el Palacio Ducó, que la verdad que me encanta, y conocer el barrio, andar por las calles de Parque Patricio, y eso, este, es algo pendiente a futuro, cosa que hoy en día no puedo hacer, lamentablemente, porque no tengo ni tiempo, ni, bueno, ni las condiciones para andar viajando, este, ya que, bueno, trabajo los siete días a la semana y tengo cuatro gurises, familias numerosas, se me hace medio complicado, pero bueno, es una de las cosas, este, a futuro, eh, conocer ahí el barrio, y, y bueno, también tener una camiseta, que no tengo ni una camiseta de huracán, he preguntado acá, en las tiendas que venden camisetas de fútbol en alguna feria, y cosas así, y tienen de Boca, de River, y, y, obviamente, de los clubes, este, que tienen más salidas, más compras acá, la gente compra más de ese, de esos cuadros, y, y de, bueno, de gremio, de otros, de otros clubes, ¿verdad? Pero bueno, estoy viendo que, de hablar con alguien, que si viene acá para, para Uruguay, a ver si podemos, transar de que me traigo una camiseta, y se la pago acá, o ver, ver de alguna manera, pero bueno, es un caso atípico el mío, este, como decía, porque, yo me hice hincha solo, o sea, no, no, no tengo ni mi, ni mi viejo que sea, un huracán, ni mi abuelo, ni nadie, porque, si bien mi viejo vivió en Argentina, hace muchos años, él es más bien simpatizante, de racing, y simpatizante, tampoco que sea hincha, este, y nada, yo, este, un poco me hice hincha, solo, viendo los, siguiendo los partidos, viendo la información, desde huracán, en el día tras día, me fui haciendo hincha, esa es la realidad, y, y nada, por ahí empieza la cosa. bueno, a huracán, lo elegí, en realidad, yo jugaba, al fútbol acá, en las divisiones juveniles, de huracán, buceo, un cuadro que acá, estuvo mucho tiempo, en primera división, después, este, descendió, con los años, pero se mantuvo mucho tiempo, en primera, y después, bueno, se desafilió, ahora volvió, tampoco el amateur, pero por el nombre, me preguntaban a mí, hace años atrás, de qué cuadro, era hincha en Argentina, yo le decía, que me gustaba huracán, por el nombre, pero no lo seguía, este, no seguía el fútbol argentino, la verdad, este, seguía acá, nacional, y, y nada más, este, y bueno, un poco eso, este, después lo, lo elegí también, por los colores, miraba, la, eh, los colores, el blanco, lo, similándolo con nacional, entonces, por ese lado, fui eligiendo a huracán, más que nada, en los primeros momentos, no, eh, después, bueno, me fui haciendo hincha, como le decía, cuando empecé a seguir, este año, que no sé, no me pregunte cómo, este, no era algo que tenía planificado, este año, ser un hincha de huracán, este, justo agarré el partido con huracán, un chupanqui, este, me colgué a mirarlo, estaba ahí, empecé a seguirlo, después me, este, escuché los comentarios, después del partido, eh, busqué, busqué en YouTube, a ver dónde podía seguir escuchando algo, me di con un habló huracán, este, ahí conocí a habló huracán, me suscribí, y bueno, y empecé a, a seguirlo, a ver información, a, ya empecé a conocer los jugadores, porque tampoco sabía ni quién jugaba, no sabía ni quién era el técnico, no sabía nada, la verdad, este, y de a poco, de a poco, fui, fui viendo, que, que estaba, que el club, cuáles eran las instalaciones, no conocía, este, qué era la quimita, no, no, no conocía nada, de cero, o sea, cuando uno arranca de cero, bueno, así empecé este año, y acá estoy, la verdad, cuando me di cuenta que soy, cada vez más hincha, cuando ya uno empieza a sufrir los partidos, ahora que estamos en esta racha negativa, que esperemos que, que cuanto antes se revierta, cuando uno empieza a sufrir los partidos, que, que te quedas de mal humor, que ya te cambia un poco el estado de ánimo, vos decís, bah, la verdad que, uno se, este, se siente parte de, a pesar de no ser ni siquiera del barrio, ni nada, a través de, de las redes, y de Ablo Horacán, y todo, uno, este, va conociendo, este, cada vez más al club, y, y cada vez se siente más parte, y cada vez lo, lo siente más, este, cuando no se dan los resultados, te cambia el estado de ánimo, y, y bueno, este, la verdad que uno no, no elige, no es algo que haya, que haya forzado, este, ser hincho Horacán, este, te vas identificando con ciertas cosas del club, te va, te va, y bueno, algo que me guste de Huracán, que pasaría para, para Nacional acá, que, que lo, lo copiaría acá, por ejemplo, es justamente, un canal así, donde el hincha pueda, pueda dar su opinión, donde le dan los mensajes, este, algo parecido a Ablo Horacán, me parece que, que eso es algo que, que está muy buena la idea, que acá en Nacional, yo sigo un programa, Pasión Tricolor, pero no, no veo que haya un canal, donde, suban, este, distintos programas, y, y que el hincha pueda, pueda dar su aporte, que, que te lean los mensajes, y bueno, este, eso me parece que no hay, es una buena idea, que, que copiaría yo, este, haría algo similar, este, o me gustaría que haya, por lo menos, yo, por lo menos, no, no, no lo conozco, porque después, lo que es en sí el club, la verdad que Nacional está muy bien, tiene, tiene, una muy buena infraestructura, para lo que es el país, acá, este, la verdad que las instalaciones son, son muy lindas, este, y bueno, nada, eh, lo demás es todo muy, muy parecido, pero, pero si, esa idea de, de un canal en YouTube, me parece que está, que está muy buena. Bueno, les mando, un abrazo grande ahí, todo el mundo quemero, este, a toda la banda Huracán, un fuerte abrazo, acá, desde, desde Montevideo, este, sé que hay otros, también, compatriotas ahí, en el chat, sé que hay más gente, acá de Uruguay, este, no los conozco acá, personalmente, pero he leído que, hay varios, no soy el único, acá de Uruguay, este, bueno, un gran saludo, para todos, acá estamos marriando un poco, con, con, con Yerba Canarias, este, y bueno, el mate nunca falta, y bueno, alentando el globo, esperando que, que se revierta, esta mala racha, esperemos ahora, contra Arsenal, poder revertirlo, y vamos a estar firmes, ahí en cada transmisión, alentando siempre al globo, fuerte abrazo para todos, gracias. Bueno, acá conociendo, otro quemero más, ojo de tamuteado, eh, Marianito, eh, conociendo, un quemero, qué loco, qué loco, qué loco, digo el chabón, no, loquísimo, eh, yo lo veo en todos los chats, en todos los programas, o por lo menos en la gran mayoría, eh, y lo convoqué, viste, le digo, che, si tenés ganas, agregame en las redes, así charlamos un ratito, y me dice, no es mala onda, pero vivo laburando, vivo laburando, no sé, no sé cuántas horas se pasa laburando, y lo veo también en los chats, dice, sí, sí, pero yo, en donde puedo, abro, hablo, hablo huracán, viste, eh, un caso muy raro, pero bueno, bien, bienvenido, bienvenido, sumar todos los quemeros, y, y como bien decía él, que cuando empezás a sufrir los partidos, todo, pobre hombre, pensaba, yo te juro, mientras decías a esos pobres hombres, claro, y encima llegó hace poquito, porque el partido con Chupanqui, y todo, hace poco, arrancó bien, arrancó bien, arrancó, arrancó bien, y dijo, esta la mía, acá, huracán, viste, como Henry May, que arrancó en el 2009, por ahí, dijo, es por acá, después habrá dicho, mamadera. No, es como vos dices, una vez que ya empezaste a sufrir, ya no podés ir a vuelta atrás, ya no podés ir a vuelta atrás, pero, pero bueno. Y es el que viene huracán buceo, todos nos acordamos de huracán buceo, ¿no? Y chavos, huracán buceo, perdían siempre huracán buceo, ¿se acuerdan? Pero, tenía la camiseta con negro, roja, negra y blanca. Como dice, como dice el famoso chiste, dice que, que, es más fácil ser de Boca o de River, ¿y por qué no ser? ¿Y por qué es más fácil? Por eso no ser de Boca o de River, porque es más fácil. Bueno, vamos a saludar, ¿qué cosa? Perdón. Allá de Nacional. Bueno, ¿qué querés también? Si no, se tira en el medio el río de la plata, pobre. pobre que vio la cancha, la camiseta blanca, los colores, ganó tres, cuatro partidos, dijo, acá, este Nacional Huracán. No, si se hacía de Wander, si de Huracán, se tiraba en el medio el río de la plata y aparecía allá en, en África. Qué locura. Y qué locura, casi una obligación que estaba con el mate, ¿viste? Que pobre los uruguayos, parece que lo tuvieran que hacer, que siempre tienen que estar con el mate, porque, tener una mano el teléfono, el termo, el mate, tenía un asiento al lado, capaz que podían ponerlo ahí. Pero bueno, los uruguayos, qué locos con eso, la verdad. Bueno, el otro día, estaba viendo un show de stand-up y decía, como los uruguayos tienen esa referencia que vos vas por la calle, con el mate, que están con el mate por la calle, vos ya te das cuenta que es uruguayo. Claro. Entonces dice, el argentino, el argentino necesita que vos sepas que es argentino, en otra parte del mundo. Y si no va con un short de fútbol, va con la remera de los redondos, pero él necesita que sepa que vos sos argentino, ¿viste? Tiene que hablar, es la marca registrada nuestra. Vamos a ver un par de mensajitos más rápido, así metemos un... Un saludo a Marcelo, Marcelo, porque la verdad es un fenómeno. Bueno, que lo conocés a Marcelo. ¿Dimos la nota recién? No, 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 porque por ahí te dicen, no lo conocés a Marcelo. Santi Saso, grande invitado, Mariano, un saludo grande. Ahí caíste, ahí caíste. Ojalá pase la exhaustiva prueba y quede fijo. Satu, que grande Mariano, un fenómeno, dice. Ale, saludos chicos, tengan buen programa, que el otro día estuve por la quemita con ellos, tomando unos mates a la tarde, y Akira peleando a la pobre Rita, que Rita es más buena que Satu, imagínate lo que es la perra, es un pan de Dios, y Akira que tiene menos roce con los perros. Rodrigo Miguez, acá me dice el nombre, Cabarastelia, pero no, igual le faltan un par de consonantes ahí, le faltan un par de consonantes. Igual, sí, igual el de registro civil, que lo anotó, se habrá querido cortar las bolas. El loco lo vi en Independiente, el loco, a Hozeman, calculo que ya era suplente. Santi Saso, Sato, bigote de Chele, a ese jugador del Nápoles. Pero ya le pegas a los jugadores que están afuera de la cancha, ya dijiste, ¿por qué? ¿Qué tenía que ver Sato? No, pero por ahí, por algo en particular, algo que se habrá acordado, no sé, ¿viste? Dicen que es bueno sacarse todo lo de adentro, ¿viste? Que no hay que guardarse nada. No, no guardarse nada. Bienvenido sea. Charlie Medina, a ese jugador del Nápoles le dicen el Maradona del Cáucaso. No, no, tremendo, y tiene 21, 22 años, un fenómeno. Akira dice, Alebracho, hay que hacer un quemedo partusa. Primero está la de gom, primero está pendiente la de gom, así que si sale bien la de gom, después metemos un quemedo, un quemedo partusa. Pueden hacer un quemedo, así como una especie de programa ómnico como los antes, y lo vienen a hacer amusado a la tarde a la Marreplata. Vamos a ir. Un quemedo cuatro, los viste de acá, pero se viene uno, no sé, uno de HDH, uno de gom, se venís vos, se viene, no sé, el pedazo de la radio, y armamos un programa ómnibus de la playa. Un sábado de la bondad, un antiguo sábado de la bondad. Ah, sí. No, ya hablé con Tavo, ya hablé con Tavo, y prometió que vamos a ir. Un fin de vamos a ir. Armamos algo ahí en la peña, todo. Algo se, algo se, si no se arma en el momento, eso, quédate tranquilo. Rita manda saludos para Kira, dice Satu. Vicente Antonio Lea, feliz cumple atrasado. Vicente, que ayer cumplió año. Buenas noches, Cuchillo, gracias por tus saludos anoche. Pero lo de la soplada de vela, paso. Pero vos si querés soplar por mí, gracias. Ah, porque cumplía año, Vicente, y le dije, bueno, soplá la vela. Crisgui, hola muchachos, aguante huracán y quemedos. Bienvenido, Crisgui. Ahora que tengo amarilla, te mando otro, a ver si te animás a la roja. Mirá como te chuseó, te chuseó. Voy a hacer la de Ángel Sánchez, cuando le tiró Ruggeri, viste que dijo, no, la dejo pasar. Pedí el cambio, porque la próxima te vas. Carlito Libertino, buenas. Carlito se ganó la tabla para picada, prometió una picada, o unos choris en la que emite, y estamos esperando a lo de la gloriosa, estamos esperando. Cristian Fernando García, hablando del falso chino, te manda saludos, mi chino tuerto con polero. Bueno, ¿cómo está Cristian hoy? Voy a repartir más tarjetas que Castrilli. Aníbal Grispo, recién llegado. No termina, no termina el partida. No, no termina, no, está renguísimo. Recién llegó el laburo y ya ha enganchado el programa. Saludos, pato y equipo. Gracias, Aníbal. Otro que esquiva, otro que esquiva, Aníbal que esquiva, que dice que no, que el cambio de horario, que la diferencia horaria, que esto, que lo otro, ya lo vamos, no debe querer mostrar la araca, viste. Pero viste, aparte, cuanto más lejos, más locura, es una cosa increíble. No, no, un fenómeno. Aníbal, Aníbal, a veces hablo contado también, me cuenta que mira los programas y después te manda audio, que se emociona a la distancia, que se ríe a la distancia, que reniega a la distancia, pero que disfruta mucho de todo Hablo Huracán, de los demás programas partidarios, de los demás canales. Así que bienvenido sea toda esta tecnología para que acercara a la gente a Corta y Luna, ¿no? Silvia Lozano, mi vieja. Yo voy a hablar algo sobre eso, porque creo que ya lo hemos hablado. Decime. Es verdad lo que ha logrado Hablo Huracán. Yo creo que lo he hablado con todos esos. A mí me acercan mucho más. Si yo siento que estoy con ustedes, yo me hice amigo de vos, amigo de vos, amigo tuyo. ¿Entendés? Bueno. La mayoría con los que jodemos acá en el chat, yo no los conozco. ¿Entendés? Pero es como decíamos la otra vez de GOM, que es como juntarse con amigos. Una mesa de bar. Tal cual. Bueno, vamos a contar una intimidad. Y antes de haberlo se evite a mí. Al que está lejos, se le hace mucho más difícil. Por eso yo lo entiendo lo de Aníbal, que debe ser que está mucho más lejos que yo. Entonces, más lejos más lo necesitas. Más es como poder estar ahí en Parque Patricio, tal como ustedes. Ahí me falta ahora, lo único que falta es poder ir a la cancha más seguido. O sea, si me explico, no puedo ir los fines de semana a la cancha. Pero el resto, yo vivo del club como si estuviera ahí. Tal cual. Eso le hace a Pablo Huracán. Silvia Lozano, mi vieja. Buenas tardes, buen programa. Acá en casa tomando mate con Tomi, Ariana y Adrián. Que vendrían a ser mi hijo, Cosita, como le digo yo, y mi viejo. Bien ahí. Lo importante es decir lo que pensás sin ofender al otro. Y después de que se... Tienes razón. No tienes razón. ¿Quién se puede ofender? Tienes razón. Conmigo también se enojó Garzón, porque yo le dije que Kudelka no me gusta y Dabub es limitado en lo táctico. Cuando todo es color de rosa, y le dije que esto iba a pasar. Bueno. Patricio Areco, bienvenido, Patricio. Qué grande Marcelo Bolso Quemero. Bueno, es lindo todas estas cosas. Ponerle rostro al hincha, al chat, ponerle rostro y escuchar todas las historias que no son... A veces te parece una catipela así, con la fotito de Maradona ahí abajo. Bueno, pero te digo que entre ver así y ver el partido, o ver cómo dan los pases, dan un pase a un metro y la tiran afuera, bueno, eso también es un dolor de ojo. Miguel Torres, vamos, Uru, cuando vengas, pasate por la previa quemera, serás muy bienvenido, hermano. Abrazo, quemero. Todos a seguir a la previa quemera en Instagram, que están todos los videos que sube la gente de, bien dicho, la previa. Hablo de Huracán uniendo Huracán al mundo. Juan Manuel de Bogosian, armenio debe ser. Obvio amigo, avisá, soy Juancito, tengo taxi, te voy a buscar a Ukebus y venís con nosotros, hacés la previa en el falso chino. Mirá vos, ya tenés traslado. Ah, una cosa, si alguno del chat está mirando, él quería comprar una remera, la otra vez, una camiseta. La otra vez me dijo, yo no sé, lo de los envíos, todo eso, cómo se puede hacer, o si alguien está por ir a Uruguay, se puede contactar conmigo, o lo ponga en contacto con Marcelo, porque quiere comprar una camiseta y se le hace muy difícil comprarla desde allá, por el asunto de los envíos. Pero bueno, si alguno sabe alguna manera de envío, o alguno va para el lado de Montevideo, que se contacte. Bolso quemero. El buquebú no te lleva como una encomienda, uno va a la compra, la lleva al buquebú y la espera al otro lado, no te puede. La verdad que no sé, o por ahí ahora que jugamos con Danubio, no sé. Ah, ahí está. Bolso quemero mufa le mandan, abrazo grande, genio. Así nomás, así te recibieron, esto es huracán. Desde Laburo, escuchando los envíos, dice Marcelo Paiva, bueno, lamento que estés laburando, Marcelo, en vez de estar... tigre sos vos, amigo, sí, es el tigre, el tigre torre. Qué gana de complicarse la vida a este muchacho eligiendo huracán, qué grande el lobo es lo más. Marcelo, saludo, pregunta, ¿por qué el nombre del falso chino? Gracias y vamos el sábado. Voy a contar un adelanto, bueno, conté, va, que estoy armando el video y ahí se van a despejar muchas dudas, va a haber gente hablando, bueno, vos lo sabes, va a estar bueno, esperen un par de semanitas, yo calculo que va a estar terminado en un par de semanitas, tampoco esperen Avengers Endgame, tampoco esperen una superproducción de Hollywood, pero bueno, le ponemos onda. Todos se develan ahí, no se sabe por qué es falso chino, hasta ahí, no lo vamos a contar. Claro, claro. Jorge S. Qué grande el bolso quemero, bueno, una banda más de mensaje, bueno, vamos a mandar un cuestionario que le hicimos a un quemero, Daniel, le dicen el Cuca, el famoso Cuca, donde cuenta, donde cuenta por qué se hizo Huracán, quién lo hizo, y alguna que otra anécdota, muy entretenido, y después dejé un bonus track porque se hizo largo, lo dejé para otro programa un bonus track, pero bueno, vamos a chusmear a ver qué, qué nos cuenta Cuca. Bueno, mi nombre es Daniel, apodos, bueno, varios, Cabezón, Dani, pero tengo uno que justamente me refusieron en Huracán, y de paso cuento una historia muy cortita. Yo jugué en Huracán y practicaba ahí donde está el autódromo, al lado del autódromo, en esa época no estaba en la genita. Y bueno, justamente practicaba con el turco García y Morreci y yo soy 65, el turco García creo que 64 y Morreci se sentió con una historia así, a veces las divisiones superiores las juntaban y vamos a partir. Jugué mucho tiempo con Torino también, que fue una primera Huracán, pero lo del autódromo es así. En mi división había varios amigos, uno de los chicos, yo vivo en Lanús, y uno de los chicos que vivía en Lanús se llamaba Escalice. Y bueno, en ese tiempo se iba con la familia, la hermana, el padre, el perro, y este chico tiene una hermana más o menos uno o dos años más grande que él y tenía una perrita que se llama una pequinés. Fue una rompebola impresionante y cada vez que, no sé por qué, yo agarraba la pelota, porque yo estaba en el costado, la perra chumbaba. Entonces todos me empezaron a joder con la piba, esto, el otro, y la perra se llamaba Cuca. Y a partir de ahí, uno en un momento determinado me dice Cuca con la perra. Y ahí, chao, me quedó Cuca y se enteraban los amigos del barrio y bueno, por mucho tiempo me llamaban Cuca. Esa es la historia de la porro. Mi viejo, hinchas fanáticos, las dos personas que más quiero, que más quise y que más quiero en la vida, una fue mi abuelo Ramón, cuervo, y una fue mi viejo, Oscar, quemero. Son las dos personas que más quise en mi vida y que quiero, mi abuelo, una cosa de loco, por parte de mi vieja y mi viejo, bueno, mi viejo. Mi abuelo hizo lo imposible para hacerme cuervo. Me regalaba cualquier cosa, pero no era en día a la cancha, ¿viste? Como todos los cuervos son tibios, no van... Bueno, y con mi viejo sí. Y mi viejo me hizo enfermo para... Una historia con mi viejo, de paso que la cuento, mi vieja está embarazada, estaba por... por tener familia, tenerme a mí, va. Mi viejo muy futbolero, era muy amigo de la Rossi Sunier, bueno, los que vivían en ese tiempo por ahí, los conocían, y hacían campeonatos de fútbol, lo que decían yo. Entonces, mi viejo era el técnico, no sé por qué motivo, y tenía un equipo de jugar a la Rossi Sunier, justo más o menos en la fecha que yo nací, jugaron un campeonato y lo ganaron con la Rossi Sunier. Y hace poco, no era mucho, era dos o tres años, un día me vuelvo a la Rosa, en el hospital británico. Y le digo, hola Omar, qué sé yo, qué sé cuándo, yo estoy acá, vamos a hablar. Le digo, ¿sabés quién era mi viejo? Porque yo pensé que mi viejo sanateaba, ¿viste? Con toda tu historia. Y le digo a Omar, mi viejo era Oscar López. Me dice, y ahí, y bueno, me quedó todas las historias que mi viejo me había contado. Así es. Yo te voy a contar cómo es lo que pienso yo. No tengo mucha memoria, por supuesto, Huracán 73 lo vi de muy chico. El número uno, mirá, lo tengo acá. Mirá. Este es el número uno lejos. Yo a este muchacho, el loco Houseman, lo voy a hacer cosas que no se lo voy a hacer a Maradona, ni a Messi. Era una cosa de loco. Y si te va agarraba la pelota, no sabía que iba a hacer. Iba para adelante, para atrás, lo marcaba para adelante, para atrás, iba al córne, volvía. Era una cosa impresionante. Eso fue lo mejor, pero después tengo una debilidad muy, muy grande, muy grande. Y me da lástima porque en estos momentos yo interpreto que estaba en la espalda de Cruz sin necesidad, porque el tipo está lleno de vistas y podría quedar limpio en nosotros que es el Taco Pantor. El campeonato del 2009 yo lo he visto en la platea corta y es una cosa que jamás me lo voy a olvidar en mi vida. Pero jamás me lo voy a olvidar en mi vida es lo que hizo ese muchacho. Otro puede ser el Pato Toranzo. Me gustó mucho el equipo de Baraka. El equipo de Baraka. Ahí jugaba el Chacho Cabrera, otro crack, otro que a mí me gustaba. Y por supuesto el Pato Toranzo también. Mirá, el gol que me grité hay varios. Pero te voy a contar la historia de esto. Acá tiene la firma. No sé si se alcanza a ver. Gabritsch. Grabo, Gabritsch. El gol, uno de los gols que más grité fue cuando le ganamos a los cuervos creo que fue en el año 2000 con gol de este muchacho 2 a 1 en la canchura. Eso fue uno de los que más me gusta a mí. Y otro gol, y ya te voy a contar la historia de la remera. Y otro gol que más grité que yo creo que marcó el 2009 fue cuando le hicimos cuatro a River en la cancha de la cancha de la cancha que la gente estuvo 15 minutos parada. Todo el mundo es parado aplaudiendo. 15 minutos como en el teatro aplaudiendo. El Pastor hizo dos goles. Hizo dos. El segundo de Pastore que le mete un caño marquero marcada central y la tira por arriba una cosa de loco. De loco. Y bueno, y esta remera la gané en un concurso de radio en la que estaba miembro al mediodía. Fue él y bueno, había contado una pregunta me justo llamé enganché y fui a la radio y me la dio Gabri en la remera que jugó ese partido. así que bueno y después tengo esta el Arturco también. El Arturco también lo ganó a muerte en la mala en la buena ante este el de Durán. Un partido que me gustaría volver a vivir ese partido que le ganamos en el 2009 también a los Cuervos a la Cancha Boca ese es uno y el partido de River que Huracán le ganó a River 4 a 0 ese partido no me lo he olvidado más en mi vida porque fue un placer tan grande tan grande el baile como jugó el equipo como jugó pastores era una cosa nos aprendíamos bien en el campeonato bien arriba le ganábamos arriba y 4 a 0 y bueno es uno de los partidos por supuesto para atrás también de ver montón pero bueno el 2009 por la manera de sentir el fútbol por la manera de lo que me gusta a mí fue un equipo que mirá que a mí me gusta el fútbol y veo cualquier tipo de jugo pero como jugó ese equipo en ese campeonato yo creo que habrá sido uno de los mejores de la historia cualquier cosa si voy a alcanzar el campeón no sé no olvidarte de pelarme de teñirme de tatuarme no tengo un tatuaje tengo este solo que por mi hija no me gusta un tatuaje pero si me tatuaría iría caminando a luján no sé no sé no sé me pasaría una noche completa oscura ante la cancha qué sé yo no sé no sé no sé algo que a mí me gustaría sí no no por salir campeón nada más si tuviera guita ¿sabés cómo cortaría la escuadra de la sede invitaría todo lo de Huracán importa o cualquier partido y ahí traería una banda los jugadores la cinchada el bombo y del otro lado todo birra gratis chorizo gratis asado todo 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 gratis para festejar y y y pasarla bien y tenerlos sin Huracán lo más lindo que a mí me pasa en mi vida por supuesto que la pueden compartir o no es ir a la cancha de Huracán y ir a la cancha con mis hijos es una cosa de las más lindas que me pasó y me pasa ahora habitualmente antes disfruto un montón durante el partido y ir a la cancha de Huracán y no te cuento y de visitar yo me acuerdo la vez que jugamos en la Copa Argentina en la cancha de Temperley un día que hacía un frío que llovía la verdad que pagué ese partido con Victoriano Arena había que estarlo pero fue una cosa tan linda tan linda todo inundado todo inundado hasta para salir de la cancha de Temperley el agua a la rodilla y la gente toda abrazada con los paraguas con la bandera cantando una cosa hermosa por ahí se hizo una pelotudez pero para mí me gustó tanto porque estábamos todo lo de Huracán le llenamos toda esa tribuna una cosa hermosa nos cagamos la nota porque no vamos a llegar hoy pensamos seguir un poquito más largo pero va a estar el programa de Alevores Huracán una pasión así que la otra parte de la nota porque se hizo larga la vamos a poner en el próximo programa le prometo a Dani pero bueno agradecido por la predisposición que tiene y después también quedó en contarnos un fenómeno y quedó también en contar un par de anécdotas no no un personaje un personaje garante hincha de Huracán como todos somos hincha de Huracán camiseta la bandera todo no le dije que quede claro hincha de Huracán y lo primero que te dice yo soy Huracán soy enfermo Huracán ya sabemos si no no puede ser Huracán vos que no seas uno que no sea así es una cosa hermosa preparate preparate que le digo te voy a filmar no sé qué y empiezo a sacar remera está bien así un poco más para acá un poco personaje divino Dani así que bueno la próxima emisión vamos a estar poniendo la otra la otra parte de la nota así que agradecemos tanto a él como a Marcelito Bolso Quemero que ahí la gente también lo lo reconoció y bueno ya próximamente en el chat lo lo va a saludar más efusivamente Iván Gaurich yo tuve la suerte de estar con mi viejo ahí en la estábamos en la Bonavena y ya cuando tiró el centro Graiev se veía que era gol y si alguno está acá estaba ese día en la Bonavena mirando de frente la foto se veía el centro que tiró Gaurich que era gol uy censurador censurador ¿qué pasa? yo no estoy leyendo los mensajes no me quiero imaginar censurador no, no censurador porque le corté la nota ya sé ya sé no, lo que pasa es que tengo que entregar en horario ya se van renuncias no, lo que pasa es que como el martes hubo partido los programas que estuvieron el martes pidieron para salir hoy entonces bueno hay que ser respetuosos ¿por qué piden la renuncia de que menos? y bueno viste como es esto ¿por qué? escuchame esperá el otro día pedían la renuncia de Davo y salió a la cancha y lo aplaudían todo no te pongas yo estaba acá viste que te maté un mensaje yo estaba acá viéndolo por la tele te maté un mensaje y estaba en la cancha porque la verdad es lo único que voy a decir yo silbado en el primer tiempo el equipo de Huracán pero una silbatina estruendosa escuchaba aplausos y te llamé para viste que te pregunté por qué aplaudía y se había pasado algo se había perdido un nene digo capaz que se había perdido un nene aplausos en la playa no se puede creer pero bueno no pensemos que ya termina el programa lo dejamos por otro día esperá que tenemos que entregar antes que nada porque si no después mi vieja me va a decir ¿no dijiste esto? el día que hace el gol Gabrich y Morquio no me acuerdo si era 2 a 0 2 a 1 con San Lorenzo ese día nació la nena de mi hermana Belén del cual soy padrino bueno hasta acá llegamos quedó afuera el video con los goles de Lanús inclusive había goles de los años 80 todo lo voy a poner la próxima semana te quiero dejar el espacio a vos si querés decir algunas palabras si querés saludar a alguien a las princesas le mando un saludo enorme agradecer gracias a la invitación yo por mi parte la pasé bárbaro espero que los demás la hayan pasado bien también ojalá que sí yo meditaré un montón la verdad y bueno primero eso y segundo agradecer también a la Peña acá de Mar del Plata que sigue trabajando que yo estoy acá también cerca de una cara por la Peña con Juan que es el presidente tenemos el programa de radio desde hace mucho tiempo que sale acá por Abro Huracán yo no les olvidé hace como un mes que no voy porque bueno estaba con cosas y esto es todo a pulmón y a veces no se puede ya retomaremos pero el programa sale bárbaro lo tenemos a Daniel Spuffy que es un fenómeno que es periodista de Gama del Plata ganador de Martín Fierro es crack total respetado en todos lados lo tenemos ahí nosotros haciendo el programa y se renota cuando el programa se hace tenemos un equipo que juega en Interpeñas los chicos juegan ahora van punteros Interpeñas acá el otro día le ganaron a estudiantes le ganaron a Independiente vienen bárbaros y ahora bueno estamos en la búsqueda de la sede parecía que habíamos agarrado una sede pero bueno se cortó pero ahí vamos la peña crece como crece el huracán y como ojalá crezca el huracán bueno escúchame una cosa no estuvo Edu así que vos entraste de suplente sos el gudiño sos el gudiño de qué medos digamos escúchame no no en serio Marianito me despido porque si no Bores me va a putear y es un gran puteador gente nos vemos el próximo jueves con Edu con el que esté no se vamos a encontrar otro gudiño no sé muchas gracias por estar Marian y bueno un abrazo para todos y esperemos ganar el sábado abrazo a todos vamos a ir acá 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 Gracias.